Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Lupita Ríos. Gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo un video de un story time que hace mucho, mucho, mucho tiempo. Cuando estaba pensando que les iba a contar esta historia, me estaba dando un poco de risa porque no me había dado cuenta, no había pensado que ya hace 10 años de esto. Y siempre me preguntan que les platique cómo fue mi experiencia y todo eso. A lo mejor tienen nada más para que se entretengan en lo que andan ustedes cocinando por ahí, lavando trastes, no sé, haciendo el quehacer de su casa. Ojalá se distraigan conmigo un ratito y les ayude este video. Que se entretengan conmigo y me conozcan un poquito más. Las que saben, cuando estaba yo en México, tenía yo 16 años y recuerdo este día que estaba yo hablando por teléfono. Estaba yo hablando por teléfono con uno de mis hermanos. Él estaba aquí en Estados Unidos y recuerdo que vi que bajaron los señores de la presidencia de ahí de mi pueblo. De donde soy, donde nací, es un pueblo muy, muy chiquito. Así que recuerdo que bajó, no sé si eran como los regidores. Y recuerdo que estaba hablando yo con mi hermano por teléfono y le decía yo, espérate, espérate, alguien llegó. Y decía él, ¿quién, quién, quién? Y yo, oh, son los de la presidencia. Y dije, no, cállate, le van a, vienen a hablar con mi papá. Y yo a esas horas no pensaba que iban a invitarme a participar de candidata. Yo pensaba, dije, nos metimos en algún problema o algo. No, porque venía hasta un policía, creo. Y estábamos, yo estaba ahí pegada en la ventana de chismosa con el teléfono, platicándole todo lo que estaba pasando a mi hermano. Entonces, que escucho que le dicen, oh, don Benjamín, buenas tardes. Veníamos a preguntarle si le daba permiso y si su hija quería participar de candidata para las fiestas de septiembre. Bueno, algo así le estaban diciendo que para, si me dejaban y si yo estaba de acuerdo de, este, para candidata. Y me acuerdo que mi papá de volada les dijo, sí, yo creo sí, bien contento. Y yo, como, ¿qué? ¿Me voy a hacer candidata? Como yo nunca pensé que me iban a invitar de candidata en ese entonces, ¿verdad? Ni ahora. Y, bueno, yo no pensaba, ¿verdad? Que, como dije, ¿qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Quiénes son las otras candidatas? Es como, me sentí un puño de nervios en el estómago. Y me acuerdo que ya le dije a mi hermano que después le hablaba para, este, platicarle bien el chisme. Y ya, se metió mi papá bien contento y dijo, oh, ¿qué crees? Pero, o sea, yo vi su cara, él estaba súper contento y como orgulloso, no sé. Bueno, yo también estuviera si iban a invitar a mi hija de candidata, ¿verdad? Recuerdo que me empezó a platicar y ya, este, como otras cosas que yo no escuché, ¿verdad? Que ellos estaban platicando allá atrás. Me dijo mi papá que si quería yo ser candidata. Y le dije, pues, que no sabía, como, sí, pero qué tal y que hago el ridículo, si pierdo, como, ¿saben? Y recuerdo que me decían, ya con el simple hecho que te están invitando, ya estás ganando porque no a cualquiera la invita. Y yo estaba toda emocionada. Y ya tenía yo 16 años en este entonces. Bueno, yo le dije a mi papá que sí y que después los señores iban a regresar para ponernos bien de acuerdo y, este, platicar bien. Recuerdo que me dijeron los nombres de las otras dos muchachas que iban a participar conmigo. Y una tenía de mi edad, una era de mi edad y la otra muchacha tenía 19. Me parece, era un poquito más grande que nosotras. Y una de ellas era prima segunda mía. Las dos muy bonitas, altas, delgaditas, y yo chaparrita, morenita. Bueno, una de las otras también estaba morenita. Pero yo era la más bajita. Y, o sea, que digas que soy bajita, bajita, no. Estoy como a medias, pero ellas estaban más altas que yo y más delgaditas. Yo nunca he sido un palito, pero tampoco he sido gordita, ¿saben? Como usted me dice. Resulta que dije, ya perdí porque la muchacha, hija de uno de los síndicos, no sé qué era. Algo importante de la presidencia era la otra que iba a participar. Yo platiqué con mi compañera que íbamos en el mismo salón y éramos familia. Y era una de mis mejores amigas. Entonces, recuerdo que le platiqué al siguiente día de la escuela. Y ella me dijo que ella también la habían ido a invitar. Y yo, qué padre y todo eso. Y luego nos quedábamos tristes y dijimos, no, pues va a ganar la otra muchacha. Porque nosotros, pues qué, ¿saben? Como ven que según en México y en otros países, las cosas se mueven bajo el agua. Y nada más pensamos que nos estaban utilizando la presidencia para, nada más para armar su show y darle la corona a la muchacha. Y así pensamos mucho, mucho tiempo hasta el final. Bueno, resulta que yo tenía un noviecillo en ese entonces. Y cuando yo le conté emocionada que me habían invitado a candidata, él me dijo que no. Que él no iba a permitir eso. Un novio de 16 años que no me iba a permitir a mí. Este, y recuerdo que yo me puse triste. Pero era algo que yo estaba tan emocionada. Que yo le dije que lo sentía mucho. Si me quería apoyar, pues qué bueno. Y si no, pues ahí terminaba nuestra relación. Porque yo sí quería eso. Y yo sabía que yo no iba a andar con ningún otro muchachillo ni nada. Yo quería, la experiencia no era nada, nada vulgar ni nada feo que íbamos a estar haciendo. Entonces, mi mamá estaba de acuerdo, mi papá estaban de acuerdo. Y nada más el muchacho por celoso no quería que yo saliera a participar. Le di el ultimátum, como dicen. Le dije, bueno, si quieres pensarlo, ¿verdad? Como, yo voy a hacer esto. Si quieres apoyarme, qué bueno. Y si no, pues lo siento mucho, que te vaya bien. Él me quería como lavarle el coco. Pero siento que yo fui bien fuerte. Y al último, pues él cambió de opinión. Dijo, bueno, estaba bien, ¿eh? De todos modos éramos unos niños. Y este, resulta que íbamos a nuestras como clases de baile. Que, porque era como presentación. Y era la presentación. Y luego iba a ser como la gran fiesta donde íbamos a concursar. O sea, íbamos a caminar. Que traje de noche. Que este, traje típico. Y luego otro que era un bailecito que hicimos como medio árabe. Tengo, ay, ojalá y pueda compartirles esos. Tengo clips, pero están en mi computadora viejita. Viejita, viejita. A ver si se los puedo agarrar para mostrárselos. Me gustaría mostrarles aquí en este video. Este, entonces, íbamos todas las tardes a practicar, a bailar. Nos tomaron fotos, muchachas. Yo no lo puedo creer. No puedo creer, de verdad, que el día que nos iban a tomar las fotos. O sea, yo era alguien que nunca me tomaba fotos. Nunca me gustaba estar delante de una cámara. Y recuerdo que ese día, la maestra, una de mis mejores maestras. La maestra Beatriz Correa, si me está viendo, un fuerte abrazo. Siempre fue de mis maestras favoritas. Me encantaba, era muy estricta y me gustaba eso. Que nos ponía a hacer las cosas. No como otros maestros que más nos dejaban por ahí hacer burladas. Bueno, esa maestra también tomaba fotos. Y tenía un pequeño estudio donde nos llevaron, nos da la presidencia, a tomarnos las fotos. Entonces, recuerdo que una de las chicas estaba burlando de mí. Porque, verdad de Dios, que muchachas, no me salía ninguna foto. Todas las fotos salía yo con los ojos cerrados. Con el flash, no sé, lo cerraba. Yo nunca estaba acostumbrada a tomarme fotos y cerrar los ojos. Y la maestra Lupita, abre los ojos. Yo sé que ella también me quería mucho, esa maestra. Y me tuvo mucha paciencia en esa sesión. Porque me decía, a ver, ahora vamos a hacerla así mejor. Y recuerdo que, como cerraba los ojos, no pudo tomarme yo creo que ninguna foto. Con los ojos abiertos. Que me dijo que mejor vas a mirar hacia abajo y así como posar bonito, ¿no? Y eso fue lo que hicimos porque, muchachas, no me salía ninguna foto con el flash. Háganme cuenta que prendía y yo lo cerraba y lo cerraba y lo cerraba. Y recuerdo que las otras muchachas, una se estaba burlando y la maestra la sacó. Y les dijo, ¿saben qué? Ustedes espérenos afuera. La están poniendo nerviosa. Y sinceramente sí, me estaban poniendo nerviosa. Porque se estaban burlando de mí, que yo no podía. Y ellas de volada, les salió la primera foto y a mí ninguna. Y yo me pongo a pensar porque, miren, ahorita tengo un montón de luces. Estoy delante de una camarita. Y se me hace padre que en ese entonces yo no me tomaba fotos ni nada. Como no me gustaba tomarme fotos, sentía que me miraba fea, ¿saben? Como yo pienso que esa edad es cuando uno está medio difícil. Porque no que no me gustara mi cuerpo, no que no me gustara mi físico. Pero estás en una edad donde le haces caso a la gente lo que te dice. Como, ay, es que te ves así, te ves así. Que ahora si me dicen eso, ¿me vale? Como ya sé, como ya estoy más madura, ya entiendo mejor las cosas. Sé que las cosas no son tan fáciles como pensaba a lo mejor en aquel entonces. Bueno, nos tomaron las fotos y nos tomaban... Recuerdo que nos fueron a tomar medidas para unos trajes que nos iban a hacer. Una faldita, que eran los trajes típicos. A una muchacha le tocó de hojas de... ¿De qué eran? De zapote. Porque donde yo soy, originaria, había muchísimos zapotes antes. Pero ya los cortaron. Pero, de hecho, a los de mi pueblo les dicen así. A ver si no se me... Les da pena. Porque por ahí hay gente que me ve del pueblo que nos dicen zapoteros. Como a otro pueblo les decían los manzanilleros. Otro pueblo que los guajolotes. Que los... ¿Saben? Como... Teníamos nombrecitos. Eso no tiene nada que ver aquí, ¿verdad? Pero, bueno, los tres... A mí me tocó... ¿De qué me tocó? De cacahuate. Se me hace. Y a otra muchacha de... Maíz. O a mí me tocó de maíz. Se me hace que a mí de maíz. No me acuerdo. No me acuerdo bien. Pero nos... Alguien nos iba a hacer los vestidos. O sea, nosotros no tuvimos que ver ahí nada. Ni recuerdo quién nos los hizo. Ni los diseñaron. Ni nada. Pero yo... Bueno, fuimos y nos tomaron las medidas. Y recuerdo que la señora que nos estaba tomando las medidas me dijo... Oh, dice... Mira qué curioso. O sea, como según todos, yo era la más rellenita. Como más gordita. Pero no estaba gorda. Pero, o sea, me voy a llamar gordita porque estaba... Pues ellas eran más delgadas que yo. Según. Pero cuando nos hicieron las medidas, la señora que nos estaba tomando las medidas dijo... Mira qué curioso. Dice... Mides lo mismo que Rosita. Así se llamaba la otra muchacha. Y hasta ella se quedó como... ¿Qué? Como no lo creíamos. Y yo, a ver... Y sí, medíamos... A lo mejor era un centímetro de diferencia. Pero era muy semejante las medidas de ella con las medidas de mí. De mí. Con las medidas mías. Y recuerdo que la señora decía... Qué curioso. Y te ves más rellenita tú. Y yo... Ay, gracias. Pero sí. Recuerdo eso que... Me miraba yo a lo mejor por más bajita. O la... No sé. ¿Verdad? Pero me miraba yo más rellenita. Nos hicieron los trajes. Nos hicieron uno como de tipo aladinitas. Y luego una vez nos llevaron a Zacatecas. Como a escoger unos vestidos. Muchachas es triste que yo en aquel entonces no tenía ni un vestido. Me pongo a pensar y me tocó conseguir un vestido prestado para la fiesta de presentación. Creo que a todas las muchachas nos tocó pedir vestidos prestados a candidatas pasadas. O sea, estábamos usando los vestidos de la del año pasado. Repitiendo. No sé. Se me hace feo por una parte de la presidencia. Porque si les está ayudando uno, nosotros no ganábamos ni un quinto, ni un centavo, ni un peso. Nada. Es más, al contrario. Nuestros papás tenían que gastar. Y si yo fuera presidenta... Este... Yo ayudaría a las señoritas candidatas. Porque tienen que gastar uno. Muchachas teníamos que ir a que nos arreglaran las uñas. Que te maquillen. Según ellos pusieron a alguien que nos arreglara el cabello y que nos maquillara. Ahorita llego a eso. Pero mis papás me tenían que comprar que pulseritas, que anillos. Como mi mamá y mi hermana. Que no, es que tienes que verte bonita. Este... Y mira que vamos a comprarte esto para que utilices un collarcito. ¿Saben? Como detallitos que cuestan dinero y que... No sé si se hacen patos o que... Como los de la presidencia, los del gobierno que no lo ayudan. Sí. Y nos dijeron, oh, vayan con manganita y sutanita. Ellas tienen vestidos. Pero no eran ni de la presidencia. O sea, era de la muchacha. Y llegamos, le tocamos. Oye, ¿sí me prestas tu vestido? Y gracias a Dios nos los prestaban. Se los tenemos que regresar. Pero te imaginas si le hubiera pasado o le hubiéramos dañado su vestido a la muchacha. Pues qué vergüenza. Y me pongo a pensar y digo... Gracias a Dios ahorita puedo... O tengo muchos vestidos bonitos que pudiera haber utilizado en ese entonces. Y me siento... Pues... Ay, no sé. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero recuerdo que el día de la presentación... ¿Sería el día de la presentación? Bueno, antes nos llevaron a tomar fotos como... Bueno, no recuerdo qué fecha fue. Pero nos llevaron como a hacernos unos tres cambios de ropa. Y tomarnos fotos. Este... Yo ni siquiera tenía ropa bonita. Que mi hermana fue la que me prestó una camisa. Y me tuvieron que tomar las fotos como de la cintura para arriba. Porque nada más era una... Era una blusa súper sencilla, negra. Como... Con una manga así, me parece. Este... O sea... ¿Saben? Como ropa bien... Bien sencillita que... Yo no tenía ropa bonita. Ropa como para fotos o así. Las otras muchachas se me dicen que también tuvieron que conseguir ropa con la hermana. Con la prima. Este... Para tomarnos fotos. Recuerdo que nos acomodaron con unos penales. Y nos tomaron otras fotitos ahí. Pero... Ese día nos alistaron. Llevaron una... No sé si era una muchacha o dos. No recuerdo. A maquillarnos. Y... Ven que yo tenía mi pelo bien chinito. Bueno, a mí no me querían hacer nada en el cabello. Porque yo ya lo tenía bonito así. Pero yo me fui recién bañada. O sea, no me puse ni mousse, ni aceite, ni nada en el pelo. Porque dije, a lo mejor me lo van a hacer con la pinza así. Y yo ni siquiera sabía arreglarme mi pelo en ese entonces. Nada más chinito como me lo hacía. Y dijeron, no, pues tú ya lo tienes bonito así. Y yo como... Me hubieran dicho que no me iban a tocar la greña. Pero entonces yo haberme puesto aceite, mousse, gel. Saben, como arreglarme yo mi pelo en mi casa. Me acuerdo que ese día estaba yo bien triste. Porque traía yo el pelo todo esponjado. Y mi hermana, la que está en México. Se metió conmigo al baño y dijo, vente, vamos a alistarte como mojate tu pelo. Me fue a comprar un bote de mousse y gel aquí a la farmacia para yo ponerme en el pelo. Y como yo estaba triste porque a las otras muchachas sí les estaban haciendo con la pinza chino. O sea, a mí como ya sí estás bonita. Y yo me miraba mis pelos todos esponjados. Que para el maquillaje me hicieron algo súper sencillo. Y que no me gustó. No sé si muy delitada yo lo que hubiera sido. Pero yo miraba que a las otras muchachas les ponían a lo mejor un poquito más de esfuerzo. Y a mí decían, no, es que tú ya estás bonita así. Y yo sabía que no. Yo sabía que también me podían poner más maquillaje. Me podían poner más esto, más aquello. Pero no, es que tú ya estás bonita así. Y recuerdo que me citaron a mí a tales horas. Y yo esperé ahí a ver si como primero que me alistaran. Y no me alistaban que porque, oh, es que fulanita me va a tomar más tiempo. Y yo como, ¿por qué? ¿Por qué? Eran muchas preguntas que estaban. Mi hermana también no estábamos como, como sentíamos que me hacían un poquito menos a lo mejor. A lo mejor porque mis papás no eran personas adineradas. No sé. Este, cuando nos tocó ir a Zacatecas, nos llevaron a las tres. Y no, creo que nada más íbamos nosotras tres. Iba alguien más con nosotros. Iba una o dos personas de la presidencia. Y llegamos a este lugar. No sé ni quién era. Era un, tenía una casa muy bonita y tenía muchos vestidos. Un cuarto lleno de vestidos. Y nos iban a prestar un vestido a cada quien. Recuerdo que a ellas les sacó unos vestidos hermosos de terciopelo, con brillos, como dorado. Así como de, de, corte de sirena, como pegadito. Y luego se abría de noche, ¿saben? Unos vestidos de noche. Al otro muchacho, un vestido negro con dorado. Súper bonitos también. Y a mí me sacaron uno rosa mexicano, con blanco, como de día. O sea, parejo. Parejo, nada más tenía abierto aquí en, en... No es cierto, ni abierto estaba, me parece. No muchachos, no estaba abierto. O sea, era nada más corte V y de tirante anchito. Como cuadritos blancos con, con rojo y rosito. O sea, como ese vestido era para las 3 de la tarde, 12 del día. No para la noche, que íbamos a hacer nuestra pasarela de noche. Desde ahí yo dije, como que este vestido no. Pero yo me daba pena y me sentía como que no era nadie para decir. Oye, ¿no tienes otro vestido? Como dije, van a decir que qué sangrona o algo. Entonces yo dije, bueno, si eso piensan que está bien. Y luego me dieron como una cosa transparente. Como para ponérmela aquí, taparme. Y parejo mi vestido. Y este, yo para empezar cuando llegué. Yo no estaba tan conforme con mi vestido. Porque yo miraba los otros vestidos súper bonitos. Y el mío no me gustaba. O sea, no me gustaba. Y recuerdo que llegué a la casa y mi mamá y mi hermana como, ¿te dieron ese vestido? O sea, un vestido bien sencillo. Y yo como, pues yo ya sabía que no me gustaba tampoco. Pero pues, ¿qué podía hacer? Ya me lo habían dado. Yo no, no tenemos dinero para comprar otro, ¿saben? Como si hubiera tenido ahí en la casa. Y pues me llevo el que yo quiera, el que yo tenga. Pero pues no, ese me quedé. Pero le hicimos unas pequeñas modificaciones sin alterarlo o lastimar el vestido. Ahorita les cuento. Como se nos hacía súper sencillo y sin chiste ese vestido. Las otras muchachas tenían así como abierto su vestido en la pierna hasta la arriba. O el escote de atrás. ¿Saben cómo estaba bonito? Yo no le miraba que era para la ocasión. Resulta que el mero día, el mero día íbamos a hacer tres actos. Íbamos a salir con el vestido de traje típico. No sé por qué le llamaron así traje típico. Pero era como natural, reciclado, algo así. El segundo, el bailecito y luego la pasarela. Donde ya íbamos a echarnos un discurso. Recuerdo que cada quien nos pidieron que nosotras escribiéramos, relatáramos nuestra narración. Lo que íbamos a decir. Nuestro agradecimiento. Mi nombre es Fulanita de Detal. Y recuerdo que mis papás no tuvieron escuela. Yo tampoco. Y como estaba yo, que era en primer grado de... ¿Qué era? ¿La prepa? Primer grado de prepa. Mi hermana decía, necesitamos ir con alguien que nos ayude a escribir bien lo que vas a decir. Porque resulta que mi madrina de primera comunión era directora o es maestra. Pero había sido candidata a presidenta de mi pueblo, creo que ese año más o menos. Entonces me sentí con la confianza de ir con mi madrina y decirle que si me podía apoyar. Ayudarme a narrar mi parrafito que iba a decir delante de todo el pueblo. Y de otra gente de otro pueblo que iba a venir. Era algo importante que yo tenía que usar las palabras correctas y practicarlas. Nos habían dicho también que teníamos que hacer eso. Entonces fui. Mi madrina me escribió un parrafito así. Y mi edad. Cosas que necesitaba yo recalcar. Como en qué grado iba. Lo que yo quería hacer cuando fuera grande. Y todo eso. Me llevé mi hojita y todos los días lo estudiaba. Me lo aprendí de cabo a rabo. Es más si se los deletreaba de abajo para arriba me lo sabía. Yo siempre he sido muy buena para la memorización. Cuando como cosas se me olvidan. Pero si me memorizo algo. Soy una navajita para eso. En la escuela siempre me aprendía los conceptos súper bien. Como le echaba ganas. Entonces me acuerdo que mi papá tenía unas bocinas. Y me conectaba el micrófono. Y me ponía como a practicar. Cómo iba a agarrar el micrófono. Qué tan cerca. Qué tan lejos. Decía para que no te lo vayas a pegar luego. No te lo vayas a dejar tan acá. Como tiene que ser la altura correcta. Vas a tu respiración. Todo eso. Estaban ellos súper contentos. Mi hermana, mi papá, mi mamá. Todos en mi familia estaban contentos. De que como es algo padre. A las que son de pueblos, de ranchos. Por allá me van a entender. Es una experiencia muy bonita. Hasta en ciudades se hace eso. Entonces es algo. Es una experiencia súper padre. Mis hermanas también fueron candidatas. En sus tiempos. Cuando estaban chicas. Entonces era como algo padre para mis papás. Todas sus hijas. Resulta que practiqué yo mi verbo. Y practicamos el baile. Y recuerdo que yo y la otra muchacha decíamos. Oye, ¿por qué a fulanita no le sale bien? Como que lo hace al revés. Y decíamos. A lo mejor. Y lo hace así feo delante de nosotros. Para ese día ahí. Como que digamos. Era lo que no sabía. Como que no se le daba mucho el baile a una de las muchachas. Y yo y la otra platicábamos eso. Como siento que lo hace a ella lo menso. Y decía ella. Ay, pues hay que hacerlo igual que ella. Como no hay que hacerlo bien. Para que ese mero día. Vea que sí sabemos bailar. Y la que era mi compañera. Mi prima. Esa sí era buena para bailar. Entonces yo la miraba. Y yo decía. ¿Cómo ella sí se retuerce así? Y yo no. A ver, enséñame. Recuerdo que. Ese día estaba yo súper triste. Porque el mero día. El mero día de la coronación. Que íbamos a participar y todo eso. Ya íbamos como a 70% de este proceso. Que habían sido muchas cosas. Íbamos a tener un jurado. Y yo decía. Bueno, pues yo no conozco a las personas. De seguro tienen el jurado comprado. No sabíamos nosotros. Decíamos. Queríamos yo y la otra muchacha. La que era mi prima. Queríamos que fuera como por voto del pueblo. A lo mejor pensábamos que iba a ser más justo para nosotras. Ya que ellos estaban como. Pensábamos que la presidencia nada más nos traía de sus muñequitas. ¿Verdad? Porque si mirábamos. Si las dos nos sentíamos un poquito de lado. Como que nos sacaban. Como si imaginábamos. Estábamos súper inmaduras. Tenemos 16 años. Las dos como. La otra muchacha tenía 19. Entonces a lo mejor pensábamos que era. No sé. Nosotras nos sentíamos menos. Las dos. O sea, porque hablábamos y estábamos tristes. Y llegó momentos donde. Donde decíamos. Oye, pues. Yo siento que nada más se van a burlar de nosotros. Y le van a dar la corona a ella. Y a nosotras nomás ahí nos van a traer sus títeres. Y decía. Decía la muchacha. Oye, ¿y por qué mejor no nos rajamos? Las dos. Y a ver qué hacen. Porque de vez en cuando sí. Ciertas personas de. Que nos andaban ayudando de la presidencia. Sí nos hacían unas caritas medias raras. Nos hacían sentir menos. Nos trataban no tan bien como a la otra muchacha. No como quisiéramos. Como a lo mejor porque. Les digo. Nuestros papás. También la otra muchacha. Éramos de familias humildes. Que a lo mejor. Si hubiera sido hija de su tanito. De tal. A lo mejor. Ay Lupita. Pero como no. Sentíamos que nos trataban mal. No mal. Pero nos hacían sentir un poquito menos. Y si es triste. De que. Nos tenían que haber tratado a las tres por igual. Para desde maquillajes. Y todo eso. ¿Saben? Como. Sentíamos nosotros. Resulta que. El mero día. Yo estaba. Casi llorando. Y yo no quería salirme. Porque otra vez. No me quisieron hacer nada en mi pelo. Y muchachas. Yo cuando estaba en esa edad. Yo odiaba mi pelo. No me gustaba porque se me esponjaba. No me gustaba porque. Se me aplastaba de un lado. Y del otro estaba. Esponjado. Como. No me gustaba mi pelo. Y. Y que ellas dijeran. No ya. Si tu pelo está bonito. No necesitamos hacerte nada. Porque ya te ves bonita así. Nada más hay que echarte agüita. Y yo quería llorar. Yo le dije a mi hermana. Yo no voy a salir. Yo no voy a subir así. Con estos pelos. Nada más me lo hicieron para un lado. Y ya. Y yo dije. ¿Qué? Yo esto me lo puedo hacer. ¿Por qué me hacen esto? Como. Ni maquillaje. No me gustaba. Yo lo que hice. Fue agarrar. Mis cositas. Que llevaba yo. Como maquillaje. Que. Para retocarme. Agarré mi maquillaje. Y me metí al baño. Y me empalmé. Me acomodé. Como yo quise. A mi manera. Y estaba yo. Casi llorando. Que yo no quería. Yo le decía a mi hermana. No quiero salir. No quiero salir. Aparte. No sé si eran los nervios. Que me estaban traicionando. O. Me sentía triste. De que. Me sentía yo fea. Mi pelo no me gustaba. Y yo siempre he sido así. Como cuando estaba chica. Si mi pelo no estaba. Como yo quería. No iba. Y. Y a ese momento. Que mi pelo no me gustaba. Y yo quería llorar. Y es más. Ya hasta estaba casi llorando. Y mi hermana siempre estuvo ahí. Para apoyarme. Y decirme. No Lupita. Te ves bien bonita. Vas a subir ahí. Y vas a ser lo mejor. Como lo hacías en la casa. Así mero. Vente. Vente. Ándale. Párate. Vente. Vamos a ponerte el vestido. Y yo. No quiero. Ya quería llorar. Y ella. No. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Vente. Vamos. Para que les tapes la boca. Que ándale. Vente. Y yo no quería. Yo decía. Ya. Que se queden con sus cosas. Ya no quiero nada. Y mi hermana ahí. Echándome puya. Y puya. Y puya. Y puya. Que. Como decimos. Puya. O carrilla. Como quieran llamarle. Animándome. Me paré. Me alisté. Me terminé de alistar. Y subimos a hacer lo que teníamos que hacer. Recuerdo que. El vestido. Les menciono. Que eran. Bueno. Bailamos. Vamos por puntos. Primero. Creo que fue el traje típico. Pues. Ni fu ni pa. Pero yo. Traté de hacer lo que pude. Con mi vestido. Creo que. El mío. Y el de mi prima. Se parecían los vestidos. Eran casi igualitos. Nada más. Les cambiaba. De cosa. Creo. Creo que. Uno tenía cola. Ese era el más bonito. El mío era el. No tenía nada de chiste. Nada más. Era una camiseta. Y una faldita. Cubierta de. Maíz o cacahuate. No me acuerdo. Allá hace. Diez años. Y como. Diez kilos atrás. Pasamos. Y luego pasó. El baile. Y recuerdo. Que la muchacha. La que nosotros pensábamos. Que iba a ganar. Que nada más nos traían. De sus títeres. Para que ella ganara. Se equivocó. Súper. Notorio. En el baile. Que hicimos. Y. Y yo dije. Como. Fue bien notorio. Como. Se quedó parada. Y volteó con nosotros. Y nosotros. Nosotros íbamos igual. Y la otra muchacha. Iba diferente. Y yo sí. Me sentí mal. Como dije. ¿Qué pasó? Como se puso nerviosa. Se le traicionaron los nervios. También. Y se equivocó. Después. Nos cambiamos. A fue. Ahora sí. Ya es el traje. De noche. Que íbamos a hacer. Nuestra pasarela. Y aquí era donde íbamos a hablar. Hagan de cuenta que. Nos estaban. El jurado nos estaba calificando. Nuestro baile. Nuestra pasarela. Y lo que íbamos a decir. Deliente de todo el pueblo. Nos estaban calificando ellos. Les decía. Que no sabía. Quienes eran los jueces. Pero había como unos tres o cuatro. No sé. Eran más de cuatro jueces. Bueno. Ya que bailamos. Como dije yo. No puede. Pasar. De que la muchacha se equivocó. O sea. Se vio. Clarititititito. Que se equivocó. Ya nos cambiamos. Y ya era nuestra pasarela de noche. Yo lo único que me hicieron. Fue. El mismo chongo que traía. Nada más me pusieron. Como un prendedorcito. Aquí así. Brillosito. Y ya eso era todo. Yo llevaba. Aretes. Un collar. Que yo había comprado. Mis papás me habían comprado. El vestido. Tenía yo como. Un prendedor. Un brochecito. Brillosito. Un broche bonito. Como rosita. Que le iba al vestido. Y como que me lo recogieron. Mi hermano y mi mamá. De la pierna. Y me lo abrocharon aquí arriba. Como a un lado. En la cadera. Entonces quedaba como cascadita. El vestido. De la parte de enfrente. Como para que se me viera la pierna. Cuando iba caminando. Como que. ¿Saben? Que se viera como abierto. Así en cortinita. Y de la parte de atrás. La cosa esa que querían que me la pusiera aquí. Como. Señora. Esa cosita era como transparente. Era del mismo color del vestido. Pero transparente. Como sheer. ¿Qué le llama? A eso. No recuerdo como. Me lo acomodaron. Pero. Como si fuera. Lo doblaron a la mitad. Era largo. Lo doblaron. Y del centro. Me lo colgaron. Con unos seguritos. O sea. No maltratamos el vestido. No lo cosimos. Ni nada. Nada más con un segurito por dentro. De aquí atrás de la pumpi. Como arriba. Como para que se viera como una colita. Y dejé caer una parte. Y la otra parte. Yo la iba a agarrar. Con mi mano. Como. Y como era transparente. Y bien larga. Bien grande. Se iba a ver así bonito. Entonces. Como yo la iba a traer en la mano. Cuando. Cuando fuera caminando. Y cuando me parara. Como ya teníamos practicado. También nuestro. Caminadito. Una persona nos enseñó a caminar. Se supone. Que. Derechitas. Que esto. Que el otro. Bueno. Y esa hora. Cuando me paraba. Yo levantaba mi mano. Y hacía como un movimiento. Ahí medio rarito. Ya ni me acuerdo. Pero. Ven que es como medio. Raro. Cuando ves a las muchachas. Así como cuando son candidatas. Y todo. Ay. ¿Por qué caminan así? Bueno. Así nos obligaban a caminar. Tienes que caminar así lento. Y como caballo. Ahí íbamos. Y deseábamos. Nosotras. Ahí se ve bien feo. ¿Por qué nos hacen caminar así? Normalitas. Pero según ellos. Que se veía bonito. Y que al ritmo de la música. Y parecíamos unas mendigas tortugas. Pim. Pim. De pasito en pasito. Como que nos daba vergüenza. Pero. Teníamos que caminar así. Recuerdo que ya hicimos nuestro. Nuestra pasarela. Me sentí súper cómoda. Yo bien sonriente. Feliz. A gusto. Sonriendo. Pero me lo disfruté. Me lo disfruté. Y siento que la gente notó eso. Que me lo disfruté. Después llegó la hora de hablar. Creo que. Que yo hablé primero. Y había estas personas. Que me estaban súper apoyando. Que era. El hermano de mi madrina. Y sus niños. Su familia de él. Su esposa. Estaban ellos. Así como. En el balcón de su casa. Estaba como. Así como. Hagan de cuenta que. El escenario está aquí. Y su casa aquí. Y ellos se grite y grite. Y tenían. Mantas. Me hicieron. Bastantes mantas. Se me hace. Se me hace que sí. Que decían Lupita. Como ellos. Apóyeme. Y apóyeme. Y a grito y grito. Sentía yo bien bonito. Cuando estaba. Hablando. Que ellos estaban ahí. Apoyándome. También para las otras muchachas. Había mantas. Y habían cartulinas. Que habían hecho sus familiares. Y todo eso. Entonces. Si era reñida la cosa. Como gritaban aquí. Lupita. Y acá. Rosita. ¿Saben? Como. Y acá la otra muchacha. Como a todas nos gritaban. Y como que. Sentíamos unos nervios. Igual yo me sentía. Nerviosa. Pero. Sentía yo que lo estaba haciendo bien. Entonces. Como que eso me animó. A seguirlo haciendo bien. Llegó la hora de hablar. Y. Yo pienso que hablé muy bien. Porque. No me equivoqué nada. Todo muy clarito. Cuando la gente. Como que me trató de interrumpir. Aplaudiendo. Recuerdo que. Hice bien. La parada. Y agradecí con la cabeza. Como. Gracias por estar aplaudiendo. Y ya seguí con mi. Con mi verbo. Una de las otras muchachas. Se le olvidó. Se quedó a medias. Y ya no supo ni qué decir. Y. Como que trató de. Corregirse. Pero se vio más mal. Y se equivocó. Se le notó. Igual. Estaba nerviosa. Se le notó. Y. Y la otra. Como que también. Como que también se equivocó. Pero no tanto. Yo no recuerdo. En qué me equivoqué. Como. En que. Yo no tenía. Las. El mejor cuerpo que. Que ellas. A lo mejor yo sentía. Como yo estaba. Es que hay gente que le gusta así. Hay gente que le gustan más flaquitas. No sé. Como ellas eran muy. Acinturaditas. Y caderoncitas. Las dos. Y. O sea. Hablando como en mi clase. Mi clase. Muy rara. Las niñas que tenían así bonito cuerpo. Como. O parejitas. Estaban como unas dos. Tres. Que eran bien caderonas. Y nalgoncitas. Pero eran como. Raras. ¿Saben? Eh. Bueno. Resulta que hicieron su veredicto. Y. Que tenían que. Contar puntos. No sé qué. Y. Pues el jurado. Y ya. Nosotras nos bajamos. Y súper nerviosa. Como. Bien. 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 Nerviosa. Como yo decía. No les pueden dar la corona a ellas. Porque ellas se equivocaron ahí. O sea. Nos estaban calificando. Y las dos se equivocaron. Y. Decía yo. Si se lo dan a ellas. Es trampa. Y yo sé que la gente lo va a notar. Porque creo que una de las dos muchachas se equivocó dos veces. El chiste es que. Le decía yo a mi hermana. Que siempre estuvo ahí apoyándome. Y le decía. Yo siento que. Si se lo dan. La gente se va a enojar. Ya ha pasado otras ocasiones. Que el. Que la gente. El pueblo habla. Entonces. Bueno. Nos subimos otra vez. Y yo sentía que el corazón me latía acá por las patas. Bien nerviosa. Las tres. Y con el mismo vestido. El veintiúnico que teníamos. Las tres se me hace que nos volvimos a poner ese vestido. Que no teníamos más. Recuerdo que esta muchacha. Hacía uñas ella. Y ella porque quería que yo ganara. Y me estaba apoyando. Ella me dijo. Yo te pongo las uñas. Nada más porque quiero que tú ganes. Y no me cobró nada. Como yo. Muchas gracias. Como no me cobró. Y ella me puso mis uñas. Como porque ella quería que yo ganara. ¿Saben? Nos subimos. Y estaba la banda atrás de nosotras. Y ya nosotras. Y. Y recuerdo que primero. Dijeron la reina. La reina. La princesa segunda. Que es como el tercer lugar. Cuando dijeron eso. Sentí. Fue la. Princesa. Algo así. Como sentí el corazón. Que se me cayó. Al. Al estómago. Cuando dijeron. Y no era mi nombre. Me dio alegría. Que dije. Ya. Si quiero estoy en el segundo. No. Y. Y después. Mencionaron. Se me hace que. A la reina. Ya. Enseguida. Y. Como para hacerla de emoción. Y. Yo no. Como lo esperaba. Pero no lo esperaba. Como yo no creía. Pero algo de mí me decía que sí. Como yo sabía que estaba echándole ganas. Que estaba haciendo las cosas bien. Que. Me lo estaba disfrutando al máximo. Y le eché ganas. Como. Enflaqué muchachas. Enflaqué como unos 7 kilos. En lo que era de un mes y medio. No comía tortillas. No comía chucherías. Y yo era de las que. Todos los días me comía. Una bolsa o dos de sabritas. Chocolate. Un churro. O sea. Comía. Muchísimas chucherías. Y dejé de comer todo eso. Para que el vestido se me viera bonito. Que me viera yo bien. Y mis compañeras lo notaron. Como cuando iba a la escuela. Decían. Ay Lupita ya estás enflacando. Porque estaba dejando de comer ciertas cosas. Porque yo quería verme bien. Quería verme. No tan. Tan zona. Me acuerdo que hasta me ponía mascarillas. Yo era bien peluda. Peluda. Soy bien peluda. Peluda de. De mi cuerpito. Con mis brazos. Y recuerdo que. Se me hace que. Hasta me. Me puse como una crema. Para que se me cayeran mis pelos. Hasta de la espalda. Porque se me iba. A ver con un vestido. Y saben como. Andaba haciendo yo cosas bien raras. Para. Como tratamiento de belleza. Me acuerdo que me ponía. Huevo en el pelo. Que para que lo tuviera bonito. Como. Ay no sé. Se me hace chistoso recordar todo eso. El procedimiento. Y ya cuando. Dijeron la candidata. Y yo como. ¿Qué? Como. Por dentro yo. Pero yo por fuera como. Saben como. Por dentro yo tenía una fiesta. Brinque brinque. Y yo. Pero no lo demostré. Como yo. Seguí en mi papel. Como. No sé. Se me hace bien menso eso. Pero. No podía ir. Agarrarme brinque. Y brinque. O algo. Y hasta que me bajé. Y ya empezaba a brincar. Acá con. Mi familia. Con mis amigos. Con mis papás. Y. Fue una experiencia. Bien bien bonita. Si. Me preguntan. Si me gustara que. Mi hija pasara por eso. Si. Si me gustaría. Que experimentara. Ese tipo de cosas. Ganen o pierdan. Es una experiencia. Donde aprende uno. Muchas cosas. Aprendes a que. Te van a hacer menos. Te van a hacer más. En algunas ocasiones. Y. Tienes que aprender. A salir adelante. A echarle ganas. A no rendirte. Ponerte el ejemplo. A ti mismo. Dicen que. No hay. No hay peor enemigo. Que tú mismo. Y yo pienso que ahí. Yo era mi enemiga. Porque yo me sentía menos. En la forma de que yo miraba. A las otras muchachas más bonitas. Yo. A lo mejor. Ellas pensaban. Igual. Que la otra. Era la más bonita. Y. A lo mejor. Yo no era la más bonita. O no soy la más bonita. Ellas eran más bonitas. Pero. Fue por nuestro desempeño. Este. Pero. Sí. No sé. Fue un conjunto de cosas. Que le gustó al jurado. Y recuerdo que. Mi hermano. Después se burlaba. Y decía. Si tú ganaste. Si tú eres la reina. ¿Cómo estarán las otras? Estaban como diciendo. Pues. Haciéndome bully. Pero. Fue algo. Bien bien bonito. Muchachas. También me tocó. Otra experiencia. En la secundaria. Cuando estaba en segundo grado. Recuerdo que yo. Había venido para acá. Para Estados Unidos. Y yo no supe. Que iban a ser candidatas. De nada. Cuando regresé. Fue cuando me dijeron. Ok. Íbamos a escoger una candidata. Pero como tú no estabas. Por eso no escogimos. Cada grupo iba a sacar sus candidatas. Y yo no. Yo no sabía. Y yo como. Oh. ¿Y quién es la candidata? Y ya dijeron. No. Pues. Queríamos que tú. Pero no sabía. Si. No sabíamos. Como si quería ser la candidata yo. Ok. Me acuerdo que era. Jefe de grupo. Yo en ese entonces. Y sí. Participé. Y. Me anduvieron apoyando compañeros. O sea. Se fue nada más. Como votación. En la escuela. Los compañeros de los otros grados. Iban a votar por su candidata. Y. Recuerdo que para este entonces. Fueron tres candidatas. Una de primero. Yo era de segundo grado. Y otra muchachita. Y otra de tercer grado. Nada. Pero eran dos grupos de primero. Pero yo era bien bien amiga. Con un grupito de niños y niñas. De primer grado. Y. Y ellos nos apoyaron muchísimo. Eran mis amiguitos. Como me acuerdo que. Me hicieron unas mantas. O sea. Los chiquillos. De primer grado. Haciéndome mantas a mí. Que votan por Lupita. Votan por Lupita. Que colgábamos en los pasillos. Recuerdo que luego salimos de pleito. Porque alguien rompió. Las mantas. De otra niña. Y. Y decían que. Que yo había sido. Pero no. Yo no había sido. Habían sido compañeros. Que. Querían que yo ganara. Y le tumbaron su. Mercadotecnia. A ella. Y ella se enojó conmigo. Y. Ya casi. Ni nos queríamos ver. Entre las tres. Fue una situación. Bien bien difícil. Para nosotras tres. Porque. Esto es de la primaria. De la primaria. De la. De la secundaria. Cuando fuimos candidatos. Y ahí. Quedé en segundo lugar. La chica de tercero. Ganó el primero. Yo. De segundo. El segundo. Y la de primero. El tercero. Fue por votos. De los niños. Entonces. Ya. Si quieren saber. Un poquito más de eso. Me cuentan. Pero esta. De esta story time. Fue del pueblo. Y se supone que duras. De. Candidata. Un año. Ibas a presentaciones. A fiestas. A ferias. De pueblos. Alrededor de Zacatecas. De la. De la región. Y. El día de la coronación. El día que fuimos. A comprar las coronas. Ya para la coronación. Me acuerdo que. La persona que nos acompañó. Se le hacía feo. Todo lo que yo escogía. Como. Ay esa corona. No. Ay ese vestido. No. Está muy caro. Y yo como. Como me. Me dijeron que yo voy a venir. A escoger mi corona. O mejor me hubieran dejado en mi casa. Y la escogías tú. Uy ojalá le hubiera dicho eso. Ahí en su cara. Pero recuerdo que una de mis amigas. Las muchachas me estaban apoyando. Y decían. Ay pues ella quiere esa. Hay que agarrar esa. Como para no hacer sentir mal. A la del tercer lugar. Compraron dos de segundo lugar. Y la mía. Mi corona está bien grandota. De hecho está allá abajo. Se las voy a traer. Para que la vean. Y tengo muchas fotos. Y a lo mejor. Y no son las fotos más bonitas. O el mejor peinado. O el mejor maquillaje. Porque hace diez años de eso muchachas. Diez años. Pero estoy. No sé. Estoy contenta. De que tengo una experiencia. Para contarle a mi. A mi hija. Y. Me tocó muy poquito. Disfrutar eso de. Reina. Porque. Me vine para Estados Unidos. Luego luego. Entonces nada más. Me tocó ir a poquitas presentaciones. Y ya después. Se quedaron las otras muchachas. Porque ya fue cuando me vine. Para vivir aquí a Estados Unidos. Y ya pues ya no compartí con. Nadie de ese medio. Ni nada. Entonces ya abandoné mi corona. Lo que más se me hizo triste. Fue de que. Cuando es. Se cumple el año. A la reina. Tiene que entregar corona. Y yo no estaba. No sé quién la entregó. No sé qué dirían. Pero. Yo estaba viviendo aquí. Y recuerdo que. Estaba pensando ese día. Yo quisiera estar allá. Pero no podía. No podía ir. No podía regresar. Porque. Tenía mis papeles. ¿Sabes? Pero. Pero sí. Me hubiera gustado. Estar allá. En ese momento. Ya. Ni modo. Para la otra. Para la otra vida será. Pues muchachas. Ojalá les haya gustado. Esta pequeña historia. Ah. Bueno. Ahí sí nos compraron el vestido. Se me hace que ahí sí nos compraron el vestido. Todas y. Pero nada más el vestido. Hubiera sido padre que. Escojan aretes. Escojan esto. Escojan aquello. Y les vamos a pagar. Quien les ponga las uñas. Y sus zapatos. Yo usé los mismos zapatos. En todas las presentaciones. Sin mentirles muchachas. Eran unos zapatitos plateados. Y esos zapatos. Utilicé. Todas las presentaciones. Desde la presentación. Hasta el día de la pasarela. El día de. La coronación. Usé los mismos zapatos. Las mismas. No sé de las otras muchachas. Pero yo no tenía más. Y esos que me habían comprado mis papás. Fueron los que. Llevé. Y utilicé esa ocasión. Oh. Y ahorita. Mi sobrina. La que está en México. Ella es. Reina. Ya casi va a entregar. Pero es reina de. De la misma temporada. Que yo fui. ¿Saben? Como de las fiestas de septiembre. Y se me hace padre. Y yo cuando pude. Le. Le. Compré vestidos. Para que ella. Tuviera. Diferentes opciones. De. Para usar. Y cuando fuera. Sus presentaciones. Cuando fui. No. Cuando mi mamá fue a México. Le llevó unos vestidos. Porque. Yo sé lo que se siente. Y yo no quería. Que ella estuviera pasando. Por lo mismo. Que tuviera. Igual. A lo mejor. Le tocó pedir vestidos. Prestados. No tiene nada de malo. Pero yo quería. Que mi sobrina. Estuviera. Estuviera mejor. Que lo que me pasó a mí. Entonces. Me da mucho gusto. Verla a ella. Con sus vestidos. Y su coronota también. Pero sí. Señores. Presidentes. Señores. Del gobierno. Ayuden a sus señoritas. Candidatas. Apóyenlas más. Porque a lo mejor. Los padres no tienen. La. Forma económica. De comprarle. Todo lo que se necesita. Para dar. Buena cara. Buena figura. A todo el pueblo. Es gasto. Que no toda la familia. No todas las familias. Tienen. Forma económica. Hay muchas muchachas. Que ni siquiera. Quieren participar. Por eso. Porque no tienen dinero. Y saben que necesitan dinero. Para participar. En esos. En esos certámenes. En esas presentaciones. Como les. Es dinero. Que se ocupa. Y. Es una muy muy bonita experiencia. Si sus hijas. Están pasando por eso. Qué bueno. O si ustedes pasaron. Díganme en los comentarios. Si les tocó. Ser candidatas. Si les tocó. Ser reinas. En sus pueblos. En su ciudad. Háganme saber. Y cuéntenme un poquito abajo. Si pueden. En los comentarios. Para pasar y leer. Sus pequeñas historias. Muchas muchas gracias. Si quieren ver otro video. De cualquier otra historia. Déjenmela saber en los comentarios. Y yo con gusto. Paso y les cuento el chisme. Muchas gracias. Y que Dios me las bendiga. Y si Dios quiere. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Miren. Quería mostrarles. La corona. Que mi mamá me la trajo. De México. Porque quería tenerla aquí. Y ya está bien mojojoja. Bien viejita ya. Pero. Me gusta. Como. Quería tenerla de recuerdo. No sé ni cómo van. Por qué no que me la puse así. Siempre me la ponía con un chongote. Se ve bonita. Hoy estaba bien pesada. Recuerdo que no podíamos movernos. No es que. No es que. No es que. Hoy. 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 ¡Gracias!